Y es que durante 14 horas los bogotanos podremos disponer de diferentes maneras para movilizarnos en la ciudad en esta nueva jornada del Día Sin Carro que recordemos se llevará a cabo mañana jueves. La Secretaría de Salud manifestó que la actividad trae varios beneficios para la salud de los ciudadanos que se están movilizando este día en la capital, no en vehículo, no en moto, sino en algún tipo de medio sostenible. Para los ciudadanos que en la jornada del Día Sin Carro se van a movilizar en la bicicleta, patines, patinetas y entre otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, la Secretaría de Salud recomienda que se hidraten y revisen el funcionamiento de estos medios. Recordar muy bien todo el tema del uso del bloqueador, el tema de la hidratación es muy importante porque vamos a hacer actividad física ya sea que nos desplacemos en cicla o nos desplacemos caminando, vamos a requerir adecuada hidratación y el tema de la alimentación, para no tener tiempos prolongados recordemos llevar una fruta para poder alimentarnos durante el día. Además, con estas jornadas, la subsecretaria de la entidad manifestó que la actividad física ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades. El primero es que al disminuir la contaminación ambiental, se disminuyen problemas de enfermedades respiratorias, cardiovasculares asociadas a un tema de contaminación. Adicionalmente, se maneja mejor el estrés porque hay posibilidad de caminar, de disfrutar sin tanto ruido, sin tanta bulla, las calles más desocupadas y esto favorece mucho todo el tema de la actividad física. La Secretaría de Salud ubicará 20 puntos para que los ciudadanos puedan realizarse chequeos médicos en los portales Américas Tunal, 20 de Julio, El Dorado y Calle 80. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!